Y para aquellos que batallan con la pareja, tenemos grandes consejos de una experta, así es que Brujita Embarazada, creo que están tocando la puerta, ¿quién será? Mi tablita, si diga, ¿cómo estás? ¿Bien y tu amiga? Muy bien, también, adelante por favor Ahora sí les puedo decir bola de brujas en esta hora Bola de brujas Ahora sí hay que aceptarlo Son una bola de brujas, sí claro por supuesto Y hay mucha honra además Además ya vieron de que vengo disfrazada hoy ¿De qué? A ver Por favor cámara, mi rostro anorgasmea Vengo disfrazada de cara de anorgasmea Y después de un fin de semana no te envidio nada No, no creo Ese sería un sacrificio, no disfraz No, está padre Ese es el peor disfraz que una mujer podría tener Sí, o baja estima también, pero en fin, no vamos a entrar en esos temas el día de hoy Mejor cuéntanos algo así como sabrosito Que ya sé que traes un tema Que híjole Sí, la parte del comportamiento y las conductas sexuales tiene mucho que ver Y quiero que sepan todos, era un tema que hace bastante tiempo quería tocar con ustedes Gracias por los correos, gracias por las sugerencias Esto tiene que ver 100% en esta parte donde sabemos y conocemos las conductas sexuales Hay una rama, hay una parte de la sexualidad que se llama expresiones del comportamiento sexual ¿Qué tan difícil puede ser? Anteriormente, para aterrizar más el tema Anteriormente se les conocía como parafilias o perversiones sexuales Me encanta hoy en el tema Halloween Perversiones Que solamente al mencionar esa palabra Pues tiene connotaciones de morbosidad, de suciedad, de pecaminoso Cuando en realidad lo único que es, es una expresión del comportamiento sexual ¿Qué es eso para ir aterrizando sobre el tema? Pues es como la masturbación, el fetichismo, el bowyerismo, el sadismo, el sadomasoquismo Que varios ya se persignaron el día de hoy, pero bien que les encanta, ¿verdad? Por supuesto Entonces, en esta parte yo quiero decirles a todos Es importante que analices, auto-evalúes qué pasa con tu comportamiento sexual Por ejemplo, en esta parte de las expresiones hay lo que se llama no erótico Es solamente satisfacción o un poco de deseo o disfrute Pero no tiene nada que ver con una connotación sexual Y lo otro es lo erótico sexual Vamos a aterrizar esto Por ejemplo, el sadismo es aquella persona que le gusta infringir dolor Que le gusta flagelar Entonces, no erótico puede ser una pandilla Puede ser alguien, un porro Puede ser alguien que golpea Pero no tiene connotaciones sexuales Obvio, ya cuando hablamos de la parte erótico sexual Tiene que ver con la persona que le gusta dar el latigazo O la persona que le gusta dar un golpe Un gran ejemplo también puede ser el bowyerismo Es aquella persona que le gusta, desea y disfruta Ver a otra persona teniendo sexo o alguna actividad sexual No erótico puede ser alguien que le gusta contemplar a las parejas besarse en el parque Si me expliqué esa parte Es muy importante que tú determines en qué parte estás Si en lo erótico o lo no erótico Estos comportamientos sexuales pueden ser desde una simple fantasía Puede ser desde yo tengo una preferencia por alguna actividad sexual Pero no me limito en disfrutar otras cosas de la sexualidad Por ejemplo, me gusta que me esposen Me gusta que me den con un látigo Vamos a suponer Pero es un comportamiento dentro de toda mi gama de actividad sexual La situación es cuando esa persona únicamente le da preferencia a esa actividad sexual Logra el deseo, la excitación y el orgasmo únicamente con esa actividad sexual Por ejemplo, el sadomasoquismo Que no puedo tener de otra manera una actividad sexual convencional, por así decirle O la caricia, no Necesito obligatoriamente el sadomasoquismo para lograr mi orgasmo Lo que deseo en verdad es que ustedes se den cuenta La importancia de lo que hoy en nuestra sociedad estamos trabajando Por lograr erradicar los tabúes, los prejuicios, los miedos Para disfrutar una sexualidad más libre El hecho de que los medios de comunicación hoy nos estén favoreciendo Para meter, incluir este tipo de temas en los programas Como el que increíblemente tenemos aquí Y además la producción Gracias que me permite Sin limitantes exhibir y exponer a ustedes los temas de sexualidad Eso nos ayuda para que la misma sociedad comprenda Que cada uno de nosotros tenemos una mentalidad diferente Cada uno de nosotros podemos vivir, disfrutar y enriquecer nuestra vida sexual Y de qué manera, pues viendo cómo está mi conducta sexual Y sobre todo sabiendo cuál es el comportamiento de mi sexualidad Ante un acto en pareja Y sobre todo respetar a los demás Porque siempre somos muy buenos juzgando los actos de otras personas Y creo que no lo tenemos que hacer Cada uno es diferente tanto de pensamiento como de forma de hacer las cosas Y respetando sus formas de expresarse Es la mejor forma en que la podemos llevar en paz Así es, y además siempre en nuestra sociedad está presente el comportamiento sexual Por ejemplo, un exhibicionista, algo no erótico Puede ser un modelo o una modelo que se exhibe Que le toman fotografías Que disfruta de esas sesiones Pero no implica que tenga connotación sexual Obvio, ya en connotación sexual, pues vemos al típico tipejo ese Que agarra y se abre su gabardina en el metro, en la esquina Y le mando un beso a mi hermana, por cierto ¿Por qué te acordaste de ella? Me acordé de ella, perdón Perdóname, hermana querida, que le mando saludos hasta Juliacán Mi hermana en su colonia había un tipo que en las mañanas A todas las mujeres salía y le abría la gabardina, ¿no? Entonces, mi hermana se entera de ese hombre Y cuando el fulano le sale a ella, cuando iba caminando a tomar el... Ella también llevaba gabardina Se la regresó Y se echó el candián Para que vean lo que... Se casó con él Y ahorita ya están casados No, 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 al contrario Lo mi hermana, en cuanto el hombre abre la gabardina Lo primero que hace es Y por esa pequeñezas andas exhibiéndote en la colonia Se desapareció el tipo de lugar Ya nunca más volvió a aparecerse Pero sí, sí quiero que ustedes piensen No se vayan por la parte de lo que son las perversiones sexuales A ver, es que yo lo que quiero aquí es ¿Qué podemos hacer? Porque ese tipo de cosas así no las enseñaron, ¿no? Como que así es la sociedad y está como mal visto ¿Qué recomendación podrías dar para, si llegan esos pensamientos Que no nos sintamos mal, ¿no? O sea, que no es malo sentirlo a lo mejor Tiene que ver con tu seguridad sexual y sobre todo la estima que te tengas Qué bueno que lo mencionas, Sonia Porque aquí la situación es La mayoría es que este es un pervertido Es que es un perverso Obvio, tiene que ver con los miedos que nos implementaron Y con los cuales fuimos educados Hay que tener una mayor apertura No es fácil, claro que no Porque es algo que desde niño te vendría No, que si te hagas y que sacas el látigo Y que si te disfrazas de bruja Y cosas de ese tipo Y embarazadas Ay, con ella es una pervertida No tiene nada que ver con eso Disfrútense, la pasenla bien Busquen información Y nos vamos con Víctor Y nos vamos